Bueno, lo venimos anunciando durante toda la mañana, lo contaban tanto Carla como Eben, y por fin están aquí. Hablamos de Altai Paez, muy bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás? Y también de Tomás Figueroa. Gracias también, Tomás, por estar hoy aquí. Nada, a ustedes por invitarnos. Bueno, ¿cómo hemos disfrutado el jueves en el pregón? ¿Qué sorpresa fue? Porque es cierto que en el pregón no se había hablado mucho en la presentación de la programación de las fiestas de Puerto del Rosario. Apenas había hablado de que iba a haber una actuación, y menos una actuación que fue un concierto. No estamos hablando de dos temas para cerrar con broche de oro, sino de un conciertazo de una hora. Sorpresón, Altai. Pues agradecido. La verdad que nosotros estábamos súper contentos de haber estado, para mí, en uno de los actos más importantes de la fiesta del Rosario. Bueno, uno de los actos, para mí el más importante, es el inicio de la fiesta. Y no quisimos hacer dos temitas, quisimos hacer un concierto porque teníamos muchas ganas de estar tocando en Puerto del Rosario, en el pueblo. También venía, bueno, Tomás de Corralejo, y después los chiquillos de Gran Canaria. Y no quería que fueran dos temitas, cruzando la gota para que la gente no se levantara. Pero nos pasamos muy bien, la verdad que es genial. Sí, la verdad que fue una noche agradable, al final no hizo el viento que se esperaba. Había una temperatura agradable y la gente disfrutó muchísimo, se quedaron hasta el final. De hecho, bueno, bien. Nos quedamos apenados porque teníamos una ilusión increíble. Aparte queríamos grabar también ese concierto, para enviarlo a península y fuera, para ver si vamos saliendo poquito a poco de aquí. Y queríamos hacernos en ese lugar tan bonito, como son los enos de cal, abajo en los pozos. Pero decidieron cambiarlo y al final la noche se ríe de nosotros porque se quedó una noche espectacular. Que hubiera sido genial ahí abajo. Pero bueno, más vale prevenir. Sí, el día anterior las colisiones... Sí, estaba muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, esto es lo imprevisible de Puerto Aventura, ¿no? Y del tiempo y de los vientos. Bueno, te acompañaba allá arriba, Tomás Figueroa, sabíamos de la colaboración que se ha establecido ya entre Tomás Figueroa y Altai Paz, entre otros artistas de la isla y el apoyo y otros músicos, ¿no? ¿Cómo define Tomás Figueroa la música de Altai? Que además ha tenido una evolución, los que le conocemos desde que era más jovencito, ha tenido una evolución hasta tener una identidad propia, ¿no? Bueno, yo a Altai lo conozco hace muchos años. Me enredé en un tenderete cuando tenía... ¿Pelo? Cuando todavía tenía... No iba por ahí, pero ya que lo pusiste a huevo, bueno. Tenía pelo él y yo también. Y nada, siempre me gustó su forma de interpretar, siempre le vi algo especial, algo diferente, pero él en esa época no estaba preparado todavía para iniciar una carrera en solitario. Y bueno, quedamos ahí un poco. Yo empecé a trabajar para el Cabildo y él se fue a Las Palmas a estudiar y tal, ¿no? Entonces perdí un poco la pista de él y... Pero ya cuando volvió y sacó el disco, pues bueno, ahí hubo un momento de conexión. Entablamos contacto otra vez y bueno, surgió la posibilidad de empezar a trabajar con él. Y él quería un toque diferente a lo que estaba haciendo, ¿no? A lo que tenía en el disco, que los temas están muy bien, la producción es fantástica. De hecho, ese premio que se ganó, ¿no? A raíz del disco. Entonces él quería otro enfoque diferente, ¿no? Con guitarra eléctrica, un poco de teclado, quizás incorporar batería, no solo percusión. Y es un poco la labor mía, ¿no? De arreglista, de director musical y bueno. Y luego, como se ve claramente en el escenario, esto es una relación de amo y esclavo, ¿no? El amo manda y el esclavo violencia. Pero no hay violencia. Pero no hay violencia. Bueno, lo que es lo mejor que hay algo, pero con sentido, siento que con sentido. Estoy viendo imágenes en este momento de ese pregón que se llevó a cabo en la Plaza de la Paz. Efectivamente, como apunta Altai, hubiera sido un marco maravilloso los hornos de cal, pues por la piedra, por el entorno, por la propia luz, la cercanía con la marea. Pero tuvo que ser aquí por esa protección. Y, oye, dentro de la improvisación a la que tuvo que someterse el ayuntamiento, pues finalmente quedó un pregón bastante digno, ¿no? Se disfrutó mucho y es que, Altai, tú vienes de una formación que es la de Fuerteventura, en este caso, de la escuela en la que hablábamos con Javier Santos la pasada semana de que la matrícula se ha desbordado, que sigue habiendo interés. Pero, como decimos, has querido darle al timple otra visión. Lo has querido mezclar con sonidos, además, a los que estábamos poco acostumbrados. Era una apuesta arriesgada para el folclore, que ya sabemos que hay muchísimo budista, ¿no? Yo el timple lo consigo y siempre lo he conseguido como un instrumento. Y quiero que se vea de esa manera. Que no se vea como un timple, como un instrumento arraigado solamente al folclore. Sino que se vea, ¿sabes? Que lo que se haga, no digamos ños. Digo, porque si lo haga a lo mejor con una guitarra, tú dirías ños. Entonces, yo quiero que cuando yo haga música, le gusta la música. No le gusta porque lo estoy haciendo con el instrumento. Y quizás ellos piensen que no es capaz ese instrumento de hacer lo que estoy haciendo. Exacto. No limitarlo, ¿no? No. Si no es un instrumento, tiene sus limitaciones. Todos los instrumentos tienen sus limitaciones. Un piano que tú se quieras rakear, pues no vas a poder rakear. A no ser que abran la tapa y empieces con la mano a tocar las cuerdas. Pero es complejo. Entonces, adaptarse a la complejidad del instrumento y hacer música. Y eso es lo que yo quiero. Después tenemos nuevas tonologías. Entonces, aprovechar esas nuevas tonologías para crear otro sonido. Ahí le estoy metiendo distorsión de guitarra eléctrica, nuevos sonidos. Y hacer música. Porque en realidad lo que me apetece es hacer música. En el concierto me apetece meter algo de folclore, me meto algo de folclore. Y después me apetece meter algo de África, pues se mete algo de África. Bueno, ¿te sucede con el concierto de Marta Umpierrez? También. También. También, sí. La verdad es que es súper bien. Súper bien. Me lo pasé muy bien el viernes. O con Risa, o con Ibarra de Efecto Pacífico. ¿Sabes? Sí. Intentar hacer música. Yo soy, muchas veces, muy atrevido y se lo digo a Tomás. Porque no tengo una formación en algo concreto. Bueno, en el folclore, porque me he criado en la cultura. Pero después he escuchado mucha música. E intento hacer música. Y dice, ¿y esto qué es? ¿Qué estilo es? Y yo, pues, yo qué sé. Algo. Algo, porque, por ejemplo, yo no soy jazzista. Entonces, no me puedo meter en ese ámbito. Porque no es mi lenguaje. Es como si me puedo hablar en inglés. Y me sé las palabras. Pero hasta ahí. Pero eso. Igual que con el radio el otro día. Con el reggaetón. Con el trap. Me gusta escucharlo. Pero tampoco es mi lenguaje. Pero, no sé. Lo meto ahí. Y que salga lo que tenga que salir. Pero es que las etiquetas. Las ponen la gente que necesita vender el producto. Claro. O sea, los músicos no ponemos etiquetas. O yo, por lo menos, no le pongo. O sea, si me gusta cualquier cosa que me guste. Y en un tema soy capaz de reunir o de juntar todas esas vertientes. ¿Por qué no? Lo que pasa es que para la gente que vende el producto es más fácil etiquetarlo dentro de algo. Porque si no, es más difícil de vender. ¿Sabes? Entonces, si tú tocas el timbre. Claro. Folclore es lo más fácil. Altai que toca. Toca timbre. Folclore. Claro. Y eso es lo que estamos intentando. Y también lo que estamos intentando es abarcar al mayor público posible. A mí me hace feliz. Bueno, el otro día fuimos a tocar a un evento. Y contra. Me viene arriba al ver tanta gente joven. ¿Te acuerdas? Abajo. Ver gente joven. Chicas jóvenes. Eso entonces viene. Pero el rey es que, ¿sabes? Que estás haciendo música y están ahí. Le está gustando lo que estás haciendo. Entonces, para mí eso me vengo enseguida arriba. Porque no quiero solamente abarcar a la gente que sé que puedo abarcar. Sino cada vez ampliar un poquito más el círculo. Igual que ahora mismo estoy de profesor en la escuela de música. Sí. De timbre. Entonces, estoy intentando también. Caso a alumnos, darle lo que a mí me gusta. Y que estoy viendo que a ellos también les gusta. Que el timbre sea un instrumento. Y que de música te gusta. Te gusta meter. Venga, vamos a intentarlo. No, pero es que no suena igual. La que cuenta el instrumento que estás haciendo. Si quieres que suene como un piano. Si quieres que suene como la guitarra. El timbre tiene este sonido. Pero intentarlo acercar a la música. Y hacer música solamente. Para que se quede, ¿no? La idea yo creo es conseguir que dentro de la escuela el timbre domingo hace un trabajo encomiable. Hace muchos años. Altai, de hecho, parte de ahí, claro. Parte de ahí. Sí, sí. Pero claro, Altai ahora tiene un enfoque, pues, precisamente por esa apertura de miras que él tiene de recibir información de otro sitio. Y entonces, pues, quizás mi formación es un poquito diferente a la suya. Aunque yo empecé con folclore, como todo el mundo aquí. Pero bueno, después tuve acceso a otro tipo de música y otro tipo de formación. Pero él, digamos que lo que yo le veo de positivo para la escuela es que él le puede dar un enfoque al timbre más contemporáneo. No es ni mejor ni peor. Es solamente diferente. ¿Sabes? Entonces, yo no sé si hay alguien por ahí en alguna escuela dando ese tipo de enfoque tan contemporáneo. A él le da lo mismo un tema de police que, ¿sabes? Que es una regla de cualquier tema, ¿sabes? Puede ser lo mismo un bolero tocado en funky, que puede ser un tema de police tocado en balada, que puede ser cualquier cosa. Es un tema de Bob Marley, como tenemos también, ¿sabes? Entonces, yo lo que le veo de positivo a él, que esté dentro de la escuela, es precisamente ese toque contemporáneo. Y, de hecho, se está viendo que hay chavales jóvenes, sobre todo, que muestran muchísimo interés en... Que hay continuidad, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vimos también, no sé qué les parece, Proyecto Anti. Estamos hablando de que, en este caso, Altai, bueno, pues ha sido su gran maestro, ¿no? Domingo del Colorado. De hecho, vamos, era una figura habitual verlos juntos, ver un Altai muy jovencito y luego empezar a tener eso, superior a personalidad. Pero es que Proyecto Anti es el hijo del Cuco, que también está súper vinculado al folclore y también ha tenido, junto con otros artistas de Gran Canaria, de Tenerife, es verdad que ellos están en otros espacios, pues porque aquí no se les ha dado, quizá, o no se les ha incluido en mucha programación, ¿no? Pero estamos hablando un poco de lo mismo, de buscar, hablando del folclore, buscar otros sonidos. Claro, hay que tener en cuenta que, pues bueno, hasta hace no demasiado tiempo, aquí lo que había era folclore y punto. O sea, bolero, un poquito de música sudamericana y tal, pero a nadie se le ocurría tocar con un timple, pues un tema funky o un tema de reggae o un tema de... Entonces, todas las nuevas generaciones, que ahora tienen 20 y largos, 30 y pico, tal, no sé qué, pues han tenido acceso a otro tipo de culturas, otro tipo de música y lo están, pues, fusionando cada uno, como cree, conveniente y su ejemplo es lo que tú decías, proyectos como el Anti, ¿no? Bueno, fíjense si les gusta a la gente lo que hace Altai, en este caso, que fue, bueno, pues galardonado con un premiazo. Que yo no sé, Altai, si entre tus objetivos, porque además eres súper joven, estamos hablando de Altai de joven, como si tal, Altai es jovencísimo. Bueno, bueno, va a ser poco. Y es que no muy joven, si formaba parte, ganar este premio, este premio en Canarias, formar parte del plantel de profesores de la escuela en la que sabes que puedes aportar muchísimo a la gente de Fuerteventura. ¿Se van cumpliendo esos sueños o se han sobrepasado? La verdad que el tema de los premios fue uno de mis objetivos. Yo, por ejemplo, a este premio, tú tenías que presentar tu disco. Yo no quise presentar el disco porque no tenía ganas de estar otra vez. Yo soy una persona que me mueve mucho la cabeza y me pongo nervioso también. Ante las estaciones, soy muy exigente. Entonces no quería tener más exigencia en mi cabeza. Entonces yo no quise presentar ese premio. Pero bueno, por circunstancia, me veo obligado, por respeto también a la producción, a presentar el disco, por lo que pueda pasar. Soy nominado. Digo, eso es lo que yo no quería. ¿Por qué? Porque me veo el sábado, el día de los premios, llamando de diferentes medios. Y era como cuando te presentas al carnet de conducir, que te presentes y están todos tus padres, tu familia, tus amigos. Y dices, tú, Dios, ¿qué aprobaste, Feria? No. Vamos, a la próxima. Entonces no quería volver a sufrir. Volver a sufrir. Crear esa expectativa. Claro. Entonces, no era un adjetivo. Tuve muchos premios. Fui por lo menos tres o cuatro veces premio del concurso del gobierno de Canarias. Sí. En diferentes años y consecutivos. En Mazoarte llegué a un punto de cambiar a las bases y no me dejaron presentar más. También. ¿No has sido abandonado en Mazoarte? Sí. Sí, no, pero ya, pero más joven todavía. De más joven. Claro, por eso, pero llegó un momento que ya dijeron, oye, vamos a cambiar las bases. Los que ganen el año anterior no se pueden presentar. Claro. Y eso sí, estaba yo. Era como un jugador. Pero últimamente no era mi objetivo presentarme. Lo de la escuela de música sí era uno de mis objetivos. Me encanta el tema de dar clases, pero me gusta dar clases en la escuela de música. Yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando, terminando ya el grado de educación. Ajá. Estuve en la especialidad. ¿Cuál es la especialidad? Atención a la diversidad y profundización curricular. Eso. Ya. Es que le gusta que lo diga. ¿Qué crees tú? Que estoy como una bomba atómica. Es que le gusta que lo diga. Y entonces, me gusta, me gustan los niños, me gusta enseñar, pero no me quiero en el colegio. Aquí, por ejemplo, en la escuela, pues sí, estoy siempre con el instrumento. Aportando cosas y recibiendo cosas también. Porque de los alumnos también recibe. Entonces, es un rollo recíproco. Estar junto a Tomás, al Colorado, a todos mis maestros, que ahora son compañeros de mí y siguen siendo maestros. Entonces, eso te va realimentando. Y me encanta. Entonces, uno de los objetivos de entrar a la escuela de música, sí. ¿Ganar premios? No. Sí, sobre todo por la frustración, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No, 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 no. No le apetez. No le apetez. Sí. Y efectivamente, Altaipaet ya es una persona que tiene que atender. Cada vez que haya surgido una noticia de este tipo, son muchísimas las llamadas, los medios de comunicación de aquí y los de toda Canarias, para empezar. Encantado y súper orgulloso. La verdad es que es súper orgulloso. Sí, pero entendemos perfectamente la presión a la que uno está sometido, sobre todo cuando se dedica a la música. Bueno, Sostiene Pereira es ese discazo del que hemos hablado mucho. Además, es un disco del que hemos hablado mucho, no solamente por este premio, ¿eh? Hemos hablado cuando se presentó, hemos hablado cuando se subió por primera vez al escenario, hemos hablado de las colaboraciones con otros músicos. Quería hablar sobre la banda que mantienen ahora, cómo ha sido ese proceso de búsqueda de músicos que se adapten a este estilo tan personal. Porque, claro, Tomás conoce perfectamente a Altai y sabes, ¿no? Estar unidos. La verdad que ha sido complicado. Ha sido complicado porque, y no es producto de la casualidad ni de la imaginación, como cuando dice la de la magia. Ha sido bastante complicado. Ha sido momentos de mucha frustración porque yo soy una persona, aunque me suele aconsejar de que no mezcle lo profesional con lo personal, no puedo evitarlo. Ya tengo treinta y pico años, es mi forma de ser y seguiré haciendo mi forma de ser. Entonces, me fastidia mucho eso, de cuando ocurren cosas o veo que la gente no está subida en el mismo carro. Y yo quiero que, aunque volvemos a lo mismo, no es obligar, pero sí que estén implicados, que se diviertan de que esto no sea un trabajo. Entonces, es frustrante. Entonces, he cambiado de un musicazo, amigo, porque veo que no, que lo están pasando mal, que no les gusta o que quieren otra cosa. Entonces, yo en mi cabeza tengo una cosa, me gusta escuchar, pero como bien sabía, siempre termino haciendo lo que yo quiero. Lo que te decía antes, amo y esclavo. Es lo que hay. Entonces, ahora mismo estoy muy contento, muy contento. Tuvimos varias giras ahora para hacer pruebas de fuego. Y luego me estoy rozando las dedos. Sí, la verdad que ha funcionado muy bien. Hemos conseguido un equipo de trabajo que no solo la parte musical, sino la parte personal, que para mí la considero más importante. Porque si tú vas a tener muchas horas de roce con las personas, conviene que la parte personal esté bien. Si no, termina fallando la cosa por algún lado. Entonces, ahora tenemos un equipo que profesionalmente, o sea, tocan lo que haga falta. Son súper profesionales, no dan problemas. Quiero decir, los músicos ya sabes tú que están muy así, así con el tema de drogas, alcohol y tal. O sea, te digo, tenemos un equipazo que no da problemas en ese sentido, para nada. La convivencia es genial. Te digo, estuvimos casi una semana en la península. Además en furgoneta, horas en furgoneta y tal. Nunca hubo ningún problema, sabes, todo bien. Y luego a nivel musical, pues lo que te digo, aportan cosas. Son creativos, tienen experiencia, lo cual es importante. Claro. Porque siempre ocurren cosas, aunque el material está trabajado, pero bueno, en los directos siempre pasa algo. Siempre te puede pasar. Claro, igual que tú aquí, tienes las cosas preparadas, tienes tu guión y tal, pero después de repente pasa algo. Y si tienes un equipo competente, pues se resuelven las cosas, ¿no? Sí, sí. Se improvisa como sea y tal, y nadie se entera, más que la banda, ¿no? Entonces, lo que decía Altai, ahora tenemos un equipo potente en las dos versiones, en la parte profesional y en la parte humana. O sea que, genial. Es que me parecía interesante porque a veces pensamos efectivamente que, como decía Altai, ¿no? Que estas cosas vienen solas, que uno de repente, pues oye, hace un disco, tiene una banda, como que todo el mundo toca la puerta y demás. Los que estamos, además, en grabaciones, sabemos perfectamente cómo es la vida de las personas que se suben encima de un escenario, no solamente los músicos, sino en general todas las actuaciones. Hay que hacer mucha prueba de sonido anteriormente. Hay que ensayar durante prácticamente todos los días. Se trabaja de noche. No hay que dejarse llevar por los efluyos de la noche porque al día siguiente se vuelve a viajar. Hay que estar con la cabeza fresca y, encima, ser creativo para cualquier incidencia. Y todo esto, por muy poco dinero, también hay que decirlo, porque la cultura, desde luego, no compensa con las horas que se le dedican y con el trabajo que hay detrás. Por eso nos pareció que la banda era muy buena y quería transmitírtelo aquí, en directo, en este programa, que a veces ponemos el foco siempre en las estrellas y nos damos cuenta que sin un equipo detrás esto no funciona. Bueno, pues ahora que ya hay un conglomerado y que de momento funciona, crucemos los dedos, claro que sí. ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Pues proyectos a futuro a seguir. Ahora estamos... No, no tenemos que empezar a ver ya, ¿no? La idea es ahora empezar a trabajar material nuevo para... Bueno, no tenemos una fecha todavía, pero sí que... Otro disco. Grabar otro disco, ya con esta nueva sonoridad, con estos nuevos músicos. Y la idea, como decía Altae antes, es sobre todo asomar la cabeza fuera de aquí. Porque creemos que... Primero que tenemos un proyecto interesante. Pero vamos, magnífico. Y luego que el timple es un instrumento exótico en muchos países fuera de aquí. Lo cual podría ser una puerta de entrada. El problema cuál es conseguir las conexiones para meter un poco la cabeza, ¿no? A partir de ahí, pues todo es un poquito más sencillo. Pero ese momento en el que empiezas a tocar las puertas y tal, y no abre nadie, no abre nadie y tal. Pero bueno, nosotros estamos insistiendo. Y lo próximo, próximo es lo que te decía, ¿no? El hacer material nuevo, componer material nuevo, arreglarlo y grabar. No sabemos si dentro de seis meses, un año, en fin. Cuando podamos. Porque claro, también hace falta dinero. Entonces vamos a intentar que no todo salga del bolsillo de Altae, como pasó la otra vez. Porque claro, hay bastante dinero involucrado, ¿no? Entonces, pues yo estoy dispuesto también a colaborar en el tema. Ya lo hemos hablado. Y seguro que los chicos también van a poner de su parte todo lo que puedan. Precisamente por eso, porque hay un equipo humano que es importante. Y nos va a ayudar a que esto salga adelante, ¿sabes? Entonces, tenemos que buscar la forma de empezar a asomar la cabeza fuera de aquí, que es lo que he tratado de decir. Al final me enredé. No, no, pero yo creo que este producto se vende solo, ¿eh? Es importante saber qué puerta hay que tocar. Efectivamente. Que es el trabajo, ¿no? El trabajo de la producción, de la comercialización, que es otro trabajo que también está siempre invisibilizado. Y bueno, pues sin ellos, complicado. Altae, que muchas felicidades por el buen trabajo que haces. Eres ese brote verde, estoy segura, segura, para tantos alumnos de la escuela. Sí. Referente, porque oye, tener referentes que ya son mayores y veteranos, los tenemos todos. Pero referente, siendo tan joven, pues tienes una responsabilidad añadida a todas esas que ya tienes encima. Pues bien, gracias. No, no, pero para... Para ponerse la carga, ¿no? Y después, hay chiquillos allá abajo que... Y gente, mucha gente en la calle, también, que están escondiditos, que no necesitan tampoco... Bueno, quizás un objetivo... Claro que sí. Siempre es bueno que era referente. Una referencia para no irse de abajo. Ahí está. Y ha costado, ha costado. Por ejemplo, estuve, pues, 12 años durmiendo en el furgón, tocando los hoteles, tocando los bares, y buscando el momento para poder lograr... Efectivamente, que eso también hay que encontrarlo para que nadie se venga abajo en esos inicios. Y no estamos hablando porque cuando la gente se pone y dice, ño, has crecido súper rápido, ño. Pues no. Pues no, que no sé qué es. Pues no, porque ha sido duro y va a seguir siendo duro. Porque esto es una olita. Ahora estamos en la olita. Tendremos el revolconcito, nos llenaremos los calzoncillos de arena. Sacudirnos, meternos debajo de la ducha y volver otra vez. Y es así. Y remar, efectivamente. Y es lo bonito también, porque si todo es fácil, es aburrido. Decía, teníamos una conversación antes con Domingo Salavedra, saben que es el organizador del Festival de la Canción. Y bueno, ya ha sido crítico de forma constructiva. Decía, bueno, es que yo tuve que montar mi propia escuela para poder ensayar prácticamente, ¿no? Con una banda con la que tenía. Y a día de hoy, no, porque son once. Son de aquí y de allá, que también son un grupazo. Pues no tienen espacio para ensayar. Reclamaba, al fin y al cabo, que además de dar actuaciones a los artistas, se den espacios escénicos donde se pueda ensayar. Y donde varios músicos jóvenes puedan tocar y puedan experimentar. ¿Comparten esta reflexión? Sí. Sí, yo me acuerdo que antes en la Plaza de la Paz había un presente que iban a ensayar. Yo lo único que estoy haciendo es de llorar a mis padres de mi casa para quedarme con el garaje. Pero literalmente. Pero literalmente. Y esa es la única manera de... Si cada uno tiene que buscarse la vida, ¿no? Sí, pero estaría bien porque no todo el mundo tiene la misma suerte, quizás, la que pueda tener yo. De tener un garaje y poder ir a mis padres y que mis padres estén dispuestos a irse. Ah, exacto. Es que tengo mucha suerte. Entonces, la gente que no tenga esa suerte debería... Tener un lugar. Un lugar. Un lugar como lo que estaban haciendo antes en la Plaza de la Paz. Porque eso fomenta. Fomenta la creatividad. Fomenta seguir adelante. Porque es verdad que te puedes venir abajo. Si no tienes un sitio, tienes muchas ganas, pero después no tienes un sitio. Sí, y tocas el violín, por ejemplo, ¿no? El violín y encima vives en un piso de 60 viviendas. Y te están tocando la puerta, pues, dices, mira... Lo dejo. Me voy a trabajar a otro sitio. Entonces, sería una parte muy importante, aparte de la Escuela de Música, tener un recinto para esos ensayos. Después, una de las cosas también. Hay que ser cívico. Claro. Hay que ser cívico porque me acuerdo que yo iba a esos locales y no se portaban muy bien, chiquillos. Entonces, los que vengan detrás también tienen derecho a tener todo ordenadito. El otro día mismo, en Madrid, donde tiene Raycol Estudio, es un local de ensayo, local de grabación. Y respeto al máximo. Sí, sí. Entonces, la responsabilidad, porque si no, los cortan el grifo. Exacto. Y los cortan el grifo enseguida. Sí, pero estoy seguro de que esos locales de Raycol son privados. Son privados. Claro. Entonces, si tú no funcionas, te echas en la calle y pones una lista de 6.000 personas esperando a entrar. Cosa que no ocurre aquí. Claro. ¿Sabes? Estamos acostumbrados. Estábamos poniendo como ejemplo lo que creó en su día en Las Palmas de Gran Canaria, no por comparar, sino por copiar, que se trata de eso, en el edificio Miller también, y que sigue existiendo y que son tres espacios distintos, precisamente para generar encuentros de cultura. Y, oye, pues si son municipales, o en este caso de ayuntamiento, y que si ustedes no se comportan, como apunta muy bien Altai, pues hay que pagar una sanción. Claro. Y la sanción puede ser que no se vuelva, ¿no? Claro. Pero hace falta que alguien lo controle también. Sí. Bueno, pues ahí está. La idea, se la dejamos. Nos consta que hay una iniciativa por ahí del Cabildo que está trabajando en ello. Vamos a ver si se termina de materializar y si se consigue que también la gente se comporte. De momento vamos a seguir disfrutando de la Escuela de Música, de las consecuencias directas que tiene, como es este productazo. Te voy a llamar producto ahora. Muy bien. Voy mejorando. ¿Cuánto va? 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 Siempre me ha hecho ilusión. Me pasa de... Siempre me ha hecho ilusión. Es más, ese es mi objetivo. Por eso siempre te he dicho cuando salgo al mercado. No es porque me llena la golpilla. Nada, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, al time va, Tomás Viroba. Que mil gracias por estar hoy aquí. Y que no pase tanto tiempo sin volver a vernos. Te digo de al lado. Te digo de al lado. Pero entre tus ocupaciones y... La verdad es que... Ha sido complicado. Y estos meses vienen duritos. Vienen duros. Bueno, pues feliz cierre del año. Feliz trimestre. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes. Muy buenos días. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.